Bienvenidos, muy buenas noches, nos encontramos ya en la tercera y última velada de este ciclo Pichuco por siempre en homenaje al bandoneón mayor de Buenos Aires bajo producción de José Valle para el ciclo Bahía Blanca no Olvida. Y es un verdadero placer esta noche que presentaremos porque tendremos participaciones maravillosas. En bandoneones tendremos a Norberto Bógel y a Pablo Bernaba, cantantes Roxana Soler, Jerónimo Blint, Jacqueline Sigot, Nora Roca junto a Víctor Volpe y contaremos con la palabra nada más y nada menos que del periodista y presentador Marcelo Guaita que compartió vivencias en aquella noche tan porteña y tan tanguera que vivió nuestro querido Pichuco y también la del pianista José Colangelo, que integró la orquesta del maestro Aníbal Troilo, que compartió su formación en aquellos tiempos en que nuestro querido Roberto Achaban pudo cantar con el bandoneón mayor de Buenos Aires. Así que una noche imperdible, espero que la disfruten y nos volveremos a encontrar cuando el tango llame a la cita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bien amigos, recordando a Aníbal Troilo, yo diría que a Pichuco lo recordamos diariamente, es un compromiso cotidiano el que tenemos los amantes del buen tango y de las buenas personas. Nació el 11 de julio de 1914 y se nos fue realmente muy joven el 18 de mayo de 1975. Bando guionista, director, compositor, la mayoría de sus obras mantienen permanente vigencia. Pero no solamente del músico tenemos que ocuparnos, al mismo tiempo lo que verdaderamente nos atrae y mucho es recordarlo como hombre. Fue dueño de una increíble generosidad. Ayudó a todos, lo hizo sin especular, sin esperar ningún reconocimiento. Tengo de él los más estupendos recuerdos, llenos de cariño y de agradecimiento por haber sido su colaborador y su joven amigo. Recordarlo permanentemente, bien dije, es una consigna cotidiana. Su ternura, su ternura, su humildad, su sencillez y su gran talento lo acompañaron permanentemente en esta difícil carrera del tango. Ha sido una figura fundamental para nuestra querida música. Compuso con los más grandes poetas. Homero Manzi, Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo, José Bahía Contursi, Enrique Diceo. Y repito, sus obras, todas han establecido un mensaje de calidad, de jerarquía musical. Reitero, estamos ya recordando un nuevo aniversario de su natalicio. Aníbal Troilo fue un grande, un porteño. Yo diría un porteño como ningún otro porteño. Aníbal Troilo. Vamos todavía. Bueno, ¿qué decir de Aníbal Pichuco Troilo? Para mí, el number one, el bandoneonista más importante de la Argentina y del mundo. Yo me identifico mucho con Troilo. Nos dejó grandes enseñanzas. Una de las más importantes, por ejemplo, que rescato es el tema de la economía musical, que significa tocar menos notas y decir más. Troilo tocaba hasta los silencios y te hacía emocionar con una nota larga, con un vibrato. No hacía falta gran alarde de virtuosismo, que también lo tenía, como para poder expresar algo. Bueno, tuvo una carrera muy larga y con mucha producción de temas, de arreglos. Y creo que como instrumentista o como músico hizo casi todo lo posible. O sea, tocó bandoneón solo, nos dejó muchas grabaciones de bandoneón solo. Dúos de bandoneón, nada más y nada menos que con Astor Piazola. Dúo con guitarra, como Grela, que es uno de mis discos de cabecera, Troilo y Grela. También en cuarteto, también obviamente con su orquesta. Y fue un maestro de grandes cantores. En fin, fue uno de los consagrados y que más me identifico por su sonido y la forma de expresar y de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar y de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar y de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar y de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar, de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar, de tocar el bandoneón. Y la forma de expresar y de tocar el bandoneón. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todo el público. Bueno, quiero agradecerles esta convocatoria para este nuevo homenaje que se le está realizando al bandoneón mayor Aníbal Troilo Pichuco. Me permito emocionarme un poco. Este año es un año muy particular para mí, porque de la mano de otro bandoneonista que adoptara nuestra ciudad de Bahía Blanca, el maestro Hugo Marossi, comencé mis pasos en la música del 2x4. Así que este año estoy cumpliendo 30 años con el tango. Espero que les guste. Qué noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo mi abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Sola y triste por la acera Va este corazón transido Con tristezas de tapera sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera perdido Como un puente que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte Siempre sola, siempre aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento Todavía pasa el viento empujándome Garúa Sola y triste por la acera Va este corazón transido Con tristezas de tapera sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera perdido Como un duende que en las sombras Más la busca y más la nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Patrón sir la puerta No me mire asombrado Le compro los juguetes que tiene en el bazar Yo se los compro todos No importa lo que gasto Dinero no me falta Para poder pagar Por una sola noche Yo quiero ser rey mago Para que los burretes De todo el arrabal Mañana al despertarse Aprieten en sus brazos El sol de esta alegría Que yo les quiero dar Al bazar Al bazar de los juguetes Cuantas veces de purrete me acercaba Para ver Para ver de allí de afuera Desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre Pa' comprarnos el pan Y hoy que puedo Que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe Que no tenga Ni un juguete pa' jugar Yo sé lo que es sentirse En una noche buena Sin un solo juguete Ni un cacho de pan Mientras tanto Los otros Cruzando la vereda Dejaban sus juguetes En medio del saguán Yo sé lo que es sentirse Besado tiernamente Por una pobre madre Que no me pudo dar Ni el más humilde y pobre De todos los juguetes Por eso se los compro Por eso Nada más Al bazar de los juguetes Cuantas veces de purrete me acercaba Para ver Para ver De allí de afuera Desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja Si mi vieja Era tan pobre Le faltaba siempre un cobre Pa' comprarnos el pan Y hoy que puedo Que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe Que no tenga Ni un juguete pa' jugar Bueno Me preguntaron Qué significa Aníbal Troilo Para mí Para mi vida Bueno Yo arranqué a cantar tango Más o menos a los trece Trece años Más o menos a catorce años Así que ya van unos Siete años Ocho Tengo veintiuno ahora Que vengo cantando tango Y estoy introducido En este mundo tan lindo De este género Tan hermoso Y tan nuestro Que es el tango Bueno Aníbal Troilo tenía una frase Que repetía mucho Osvaldo Pugliese Era que Bueno El tango te espera El tango te espera El tango no se va El tango gira Está dando vueltas por ahí Hasta que te encuentras Bueno Yo justamente agradezco mucho esto Agradezco mucho a la vida Agradezco mucho a las personas Que me han rodeado Que me han acercado al tango Y que me han aumentado mi amor hacia él Y bueno Justamente digo esto Que Troilo dejó esta frase en mí Que me hizo reflexionar Que el tango Muchas veces llega A los demás A otras personas Cuando son más grandes O cuando Se sienten identificados Con sus letras Por algo que les pasó en su vida Bueno a mí me llegó temprano ¿No? Y esto ¿Qué quiero decir con esto? Que el tango no es de viejos ¿No? El tango no es de viejos Y no es de personas más grandes No El tango es de todos De todas Las personas que justamente Pertenecemos a este país ¿Sí? El tango es nuestro justamente Y no es de viejos Es de jóvenes también Y lo puedo decir yo Con mi experiencia De estos pocos Siete, ocho años Que llevo cantando tango Así que bueno Nada Para incentivar un poquito Y para agradecer ¿No? Imagínense que lo tengo ahí Acá A Gardelito En mi habitación Que bueno Eso significa el amor Que le tengo al tango Bueno Gracias Gracias por la invitación Gracias José Gracias Gaby Sí, por la invitación De participar Una vez más Sí, este año Que nos toca diferente ¿No? Pero al fin y al cabo Seguimos en conexión Gracias por Dejarme participar Y formar parte De este nuevo homenaje También a Aníbal Truelo ¿Qué? ¿Qué? Música El gran Pichuco, Aníbal Troilo, un gran compositor, mi preferido, sin duda, un tipo que en sus melodías te invita a cantar, ¿no? Ya nunca me verás Como en Sur, como en... Román Cerbaro Marí Siempre invitando a cantar ese gran Pichuco, sin duda, después de él, Carlos Gardel Al-Dos, casi a la par, son los grandes compositores del tango canción. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jacqueline Sigot, soy cantante de tangos. Y, bueno, jornadas de Troilo, ¿qué se puede decir de Pichuco, de Troilo? Para mí es el tango, es la elegancia, es el silencio, es la pausa, es la orquesta. Es él como figura, y de hecho, en el año 2012, yo grabé un disco en homenaje a Pichuco, a Troilo, como compositor, porque todos los temas de él, sus melodías, su forma de componer... Yo escucho la melodía de Garúa y ya, sin saber la letra, lloro. Me parece que es uno de los melodistas más conmovedores para mí del tango. Tiene un concepto de notas sostenidas, le aportó muchísima elegancia al tango, y de hecho, hicimos un espectáculo con Pepo Jibiecki, pianista, donde hicimos todo el repertorio de Troilo, y es increíble la belleza, la originalidad, la musicalidad de sus frases, desde cómo pasa a modo menor, mayor, realmente le dio al tango muchísima elegancia, eso es lo que yo diría de Pichuco. Y bueno, tuve la suerte de grabar un tema que no estaba grabado de Pichuco, que es Fugiyama, que hizo con Cátulo Castillo, que había grabado en vivo nada más y nada menos que Virginia Luque, y un compositor que todos sus temas para mí son hits, son maravillosos, son clásicos, son clásicos. Y creo que un poquito la figura de Pichuco había quedado un poquito atrás como compositor, ante tantas cosas que él nos aportó, y creo que Pichuco es el tango, hay una antes y un después. La luna del agosto Pintó los crisantemos, cruzamos tu paisaje de juncos, sisense, yo te canté mis tangos, con voz de riachuelo, Vos celeste era aquella, me preparaste el té, entonces las pagodas doblandose en los techos, me dieron el misterio de un tiempo sin vejez, mirando al Fugiyama, brotaron los cerezos, los sueños y los sueños y los huesos que ya no pueden ser. Fugiyama, que me llama con su llama, desde el verde panorama, Fugiyama, Fugiyama, de las nieves silenciosas, como el alma de las cosas y mi drama, Fugiyama, sentinela de un amor que me era fiel, voy a volver algún día, con un gorrión por vigía, en un barco de papel. Fugiyama, que me llama, desde el verde panorama, Y mi drama, Fugiyama, sentinela de un amor que me era fiel, voy a volver algún día, con un gorrión por vigía, en un barco de papel. Fugiyama, que me levantan del cicado. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Bueno, junto a Víctor Volpe, quienes habla Nora Roca, tenemos nuevamente el enorme placer de participar en estas ya tradicionales jornadas troileanas, evocando a un gran director de fiesta, a un bandoneonista con mucha mística, con mucha simpleza, alguien que con muy poquitas notas lograba conmover, lograba llegar al corazón. Con esta obra inmensa que dejó junto a Katunga Contursi, mi taco triste. Me torturé sin ti y entonces te busqué por los caminos del recuerdo, y en el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno, y se arrastró hasta mí tu vida sin amor con su dolor y su silencio, y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú, quien alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste fuiste tú, y nadie existe más que tú, en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino, y es muy tarde ya, para volver llorando atrás, y contener la angustia que por mustia duele mucho más. Se desgarró la luz y embudeció mi voz, aquella noche sin palabras, al ver que tu alma estaba ausente, y a tu lado siempre yo, como una cosa abandonada. Y se arrastró hasta mí la sombra de otro amor, y de otra voz que te llamaba, y me sumiste en un pasado, y me sumiste en un pasado, que luchaba por querer volver. Y fuiste tú, quien alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste fuiste tú, y nadie existe más que tú, en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino, y es muy tarde ya, para volver llorando atrás, y contener la angustia que por mustia duele mucho más. Siempre serás el mismo, el genio, el talento, el generoso, el dadivoso, el que nunca se equivocaba, o casi nunca, el que me enseñó tantas cosas, el maestro de maestros, el que le enseñó a los orquestadores de que también se podía usar una goma, y que él era el verdadero orquestador de todas esas cosas. La persona que cuando le aplaudían a los músicos y a los cantores, y ya cuando le aplaudían mucho decía, y ya tiene que irse, mi hijo, y haga su camino, y no vuelva. Fue grande, fue único. Creo que no tuvo vida privada para ser un poco de todos. Su único hijo fue el bandoneón, que lo acarició y rezongaba, como él quería que rezongara. Así hablara ese instrumento, esa caja maravillosa. Bueno, yo no tengo muchas cosas que decir de Pichuco. Tal vez podría decir que fue un enorme compositor, cosa que todavía no está reconocido, que fue un gran director, que fue un gran intérprete, y que fue un gran tipo. Un tipo que vivió para los demás. Que le preguntaba a Paquito, que era el que llevaba el bandoneón en su primera época, Paquito, ¿a quién tenemos que sacar de la cana? Esas cosas solamente las podía hacer Pichuco. Pichuco fue, es y será el más grande. Yo te mando un abrazo enorme, José, y a través tuyo le quiero decir a mi querido maestro, gracias Aníbal. Gracias por todas las cosas que me diste. Gracias porque me enseñaste tantas... No las voy a olvidar nunca en la vida. Teotras Teotras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!